Eso no es amor. Quien te lastima no te ama, por lo tanto tú no lo puedes amar. Hay una historia que cuentan que es, había una princesa en un palacio. Todos querían con esa princesa, es que era lo máximo, ¿no? La princesa dijo, me voy a casar con el hombre que pase cien noches y cien días afuera del palacio abajo de mi balcón. Hubo un plebeyo que estuvo ahí, día y noche. Pasaron los días, llovió, calor, todo, todo, todo pasó. El último día, él se enfermó, él quedó ahí, la princesa salía todos los días, lo veía y se volvió a meter. El último día le faltaban horas, estaba todo el pueblo viendo cuando la princesa saliera, cuando se cumplieran las horas que faltaban. Faltando una hora, el hombre se dio la vuelta y se fue. Y todos, ¿qué te pasa? Estás loco, ¿cómo te vas? Ya duraste cien días y cien noches, pasaste frío, nevadas, te enfermaste, estuviste aquí, ¿cómo vas a renunciar a la princesa? Y él les contestó, alguien que puede verme pasar por tanto dolor y no puede evitarme una hora de sufrimiento, no me merece. Eso es amor propio. Si él se hubiera quedado ahí, él sería codependiente. ¿Cómo es posible que estemos con alguien que no nos puede evitar una lágrima? Que no nos puede evitar un momento de estrés? Que no nos puede evitar si sabe que tengo huella de abandono y que con un mensaje de él de avisarme, mi amor ya llegué a la casa. O discutimos y que yo sienta que es el fin del mundo y me ponga, solo discutimos, todo está bien, luego hablamos, solo estoy enojado. Eso me va a dar paz y no lo haces, tú no me mereces. Y esto lo tienen que saber todos y todas, porque me escribieron muchos hombres, muchas mujeres, si esa persona no te puede evitar el dolor, esa persona no merece estar contigo, porque esa persona no te ama y no te va a amar nunca. Se ama a sí misma, según ella, porque no conoce el amor, no se ama, tiene mucho ego y mucha soberbia, cree que lo merece todo y que tú tienes que arrastrarte por esa persona para merecerla. Y ahí no debemos estar. Y ahí no debemos estar.